Bueno Martina, vamos a hablar sobre tu papá. ¿Qué cosas te enseña tu papá? Me enseña a ser buena gente, a su leer. Además también me enseña a petapese. Y también me enseña a popar el bien. Y también me enseña a chaveto. También me enseña a tomo, antes que yo era bebé, me enseñaba a tomo a los mis solas y mis tunas, porque antes yo lloraba. Y también me enseña, antes que me daba miedo tu burlán, él me enseñaba a no tener miedo. Y después, y después que ya fui teciendo, él cuando era bebé, él se fue para España. Listo Martina. Dice, ¿qué es lo que más te gusta de tu papá? De mi papá me gusta, me gusta tener amor, cariño y tener amas. Bueno, ¿y cómo se llama tu papá? Yone Vidal. Muy bien. Bueno Martín, ¿cómo se llama tu papá? Yone Vidal. Bueno, y ahora vamos a ver qué vocales tiene el nombre de tu papá. ¿Cuáles? Espérate, ¿cuáles son las vocales? I. No, en orden. A, E, I, O, U. Bueno, muy bien. Y ahora me vas a decir qué vocales ves aquí en este nombre. Veo dos I, una O. ¿Qué otra vocales? Una A y otra O. No señora, esa es la letra D. A. ¿Qué otra vocales ves? Yo también veo A, I, E y O. Muy bien. Entonces ahora vas a coger un poquito de plastilina roja y le vas a hacer una bolita a la vocal O. O, O, O. Muy bien. Le vas a poner un, una bolita pequeñita. Ya, ponla sobre la vocal O. O. Muy bien. Ahora vas a tomar un poquito de plastilina amarilla. Ya, ahí un poquito. Y la vas a poner sobre la vocal A. Sobre la A. A. Ahora vas a tomar un poquito de plastilina roja, naranja, naranja, esa naranja. Y la vas a poner sobre la vocal U. U, U, U. ¿Cómo? Duro. No veo la U. No hay U. Muy bien. Entonces la vas a poner sobre la vocal E. 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 Y ahora vas a tomar dos pedacitos de plastilina rosada y la vas a poner sobre las dos I que tú dices que hay. ¿Dónde está? Esta y esta. Bueno, dale. Esta y esta. Sobre el siguiente. I. Sobre la I. Muy bien. I. Y otro sobre la I. Muy bien. I. Y como allí no hay U, ¿me puedes por favor dibujar aquí a un ladito la vocal U? U. Uh-huh. Bueno, profe. U. U. Muy bien. Y ponle un pedacito de color azul. Morado. Bueno, morado. Ahí. Muy bien. ¿Cómo son las vocales? A, E, I, O, U. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Os. Muy bien.